Se acerca el mes del estudiante 2020, Emiliano Ortega Espinosa, a desarrollarse en el mes de abril. Por ello, el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja se encuentra realizando la invitación a los colegios de la ciudad a que formen parte de este evento. Nosotros pretendemos alcanzar todos los campos que abarca el arte, en los que podemos participar. Nuestro colegio está dispuesto a brindar el talento que posee. Nosotros estamos decididos como siempre a colaborar y participar y ahora vamos a incursionar en nuevas situaciones en las que los chicos van a demostrar sus talentos. Se ha programado 10 concursos, libro leído, oratoria, declamación, música, pintura, fotografía, teatro, cortometraje, gastronomía y coreografías. El comité organizador designará el jurado calificador, experto en todas las ramas propuestas. Tenemos estudiantes con grandes habilidades y destrezas que creo que esta es la oportunidad de que ellos demuestren al mundo, no solamente a Caloc. Las inscripciones se realizarán hasta el 17 de febrero de 2020 en las oficinas del Casmul, ubicadas en las calles Bolívar entre 10 de Agosto y Rocafuerte. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.